Esto es... ¡JCK OPINA! Ya, GARDEN, primera partida Prefiero el Carcassonne No siendo mi juego favorito No sea este, no Nota ¿De una 10? Un 5 5 Sí, le he hecho también primero una Habíamos jugado juegos malos No La última semana hemos jugado pésimos juegos No tanto Estamos cerrando esta etapa Espero que con este cerremos Buenas por todas Saque las fichitas por los principales Oye, ¿qué te pasa? Yo le daría un 3-5 por las fichitas Un 3-5 Un 2-5 por las fichitas Si no es tan malo Es malo, pero es jugable Si, de hecho un 5 igual lo encuentro malo No, así es malo Por eso le puse un 5 No, es malo, es malo Es un 5 No hay por donde Es malo Pero en la escala porque aquí Yo yo... O sea... Es que juego es juego, es jugable Sí, pero no tiene ninguna emoción No me sentí nada al jugarlo Yo sí Eso no... Yo sí Qué lata puta Ya, por qué, ni gana una vez No se lo quise dar a la gente Y me quiero ganar a la sola Digo la emoción que presenta un juego normalmente Que es un cierto nivel de... De... Me van a bloquear algo, no me van a bloquear Nada Nada Es tan malo que pasemos la etapa No sentí nada Sí, nada, nos sigamos gastando minutos Así que... Veamos qué van a jugar No, yo le pongo como un... Es un 5-8 Un poquito para abajo Pero creo que para... Gente que se está iniciando ¿Está fuera... Angelio? Sí ¿No está allá? ¿Está allá afuera? Sí Sí, anda Creo que para gente que se está iniciando Puede ser un buen juego No, no, no No, no Sí, sí es bueno Anda, abrí la puerta, ¿no? Cuando se está iniciando Se puede vestar Y puede perder... Puede perder un futuro jugador Si le pasa que está bien Yo también creo ¿Tanto sí? Sí, sí No sé, puede ser iniciado de... 5-8 años No Estaba pensando en regalárselo a mi hermano Porque fue con mi sobrino Ah, no, es que yo creo que para niños, por ejemplo Yo creo que puede funcionar Para niños, sí Yo creo que un niño de 7 años Yo creo que puede pasarlo bien Sí, ¿no? Niñitas quizás por las flores Sí, se lo voy a regalar a mi hermano Yup Eso fue... Gardens Y que me perdonen los españoles Porque es un juego español Las notas colocadas al juego Están según la escala sugerida de Borgen Geek ¿Y ustedes están de acuerdo con nosotros? Déjame tu opinión acá abajo Y no olvides verificar Si el juego cuenta con algún video instruccional Chao Si este video te fue útil Entonces no olvides compartirlo Dejarme tu comentario Darle me gusta Y suscribirte a mi canal Además te invito a ver Otros videos de juegos Que podrían gustarte Gracias por ver el video